¡Excelente! Ahora pasamos al estilo Pecho ¡Excelente! Fíjense cómo metodológicamente empezamos con Claw, después pasamos a espalda, ahora estamos en Pecho Ahora se van a enfrentar, momento de vuelta a la calma, momento de relajación, van a flotar en cúbito dorsal Ahora sí, se viene la posición bolita Esto sirve para que ellos vayan ganando la ansiedad, el nervio que ellos tienen dentro del agua, que se dejen fluir y que se dejen llevar, para manejar su tranquilidad